Yo me alegro que la película, hasta ahora me estoy acordando, podríamos haber tenido alguna imagen y no me di cuenta, Acoso sexual, ¿no? con Michael Douglas y Demi Moore, planteó el tema al revés, que la acosadora era la jefa, la mujer, para no seguir fortaleciendo la imagen de que solamente las mujeres son las víctimas, que en su mayoría quizás lo sean, pero me parecía que era importante porque a veces ahí demuestra cómo el tema del poder está por encima, a veces, de las condiciones, de otro tipo de problemática que haya, ¿no? Entonces esa película me parece interesante por eso, una mujer bella, terminante, Muy maquiavélica. Muy maquiavélica, ejerciendo con sutileza el acoso sexual contra su subalterno, ¿no? Exacto. Mirá, yo te voy a dar un dato muy interesante, si bien como tú dijiste hay más víctimas mujeres, nosotros no tenemos medición en Uruguay, habría que empezar por ahí, o sea, si vamos a hacer una ley vamos a medir de qué estamos hablando. Yo tengo mediciones... Sí, capaz que es olfato, pura percepción, pero... Pero en realidad yo tengo mediciones mías de mi consultorio, de la gente que me consulta, voy yo haciendo mi propia investigación, y cada 10 personas que me consultan, 8 son mujeres. Claro. Pero no porque sea un tema de género, acá no podemos mezclar el tema de acoso laboral con un tema de género, ¿por qué? Porque por lo general las victimarias de las mujeres son mujeres. Mirá. Y los victimarios de los hombres son hombres. Si bien se dan cruzado, por lo general estamos viendo eso, que es lo mismo que se ven en los fenómenos de bullying. Las pocas investigaciones que hemos hecho en Uruguay sobre bullying, y las comparamos con el resto del mundo, demuestra que las nenas hostigan a las nenas y los varones a los varones. O sea, que esto es un tema que va más allá del género, esto es un tema que podríamos entrar a plantearlo, como las investigaciones que se han hecho en Europa, que los disparadores de este tipo de fenómenos tienen que ver con que la víctima se convierte en una amenaza para el hostigador. ¿Por qué? Ya puede ser por celos, por envidia, por éxito profesional, porque tienen algo que nosotros queremos tener, porque es el más lindo de la clase, porque es la más linda, y eso dispara este proceso de hostigamiento en este tipo de personalidades. Y es un fenómeno que se va transformando en un fenómeno grupal de linchamiento o proceso del chivo expiatorio. Antes, esto que estamos diciendo, que insisto, como en lo que habíamos hablado al comienzo, que no es nuevo, antes se daba en el ámbito laboral, quizás en algún tipo de ámbito cercano al laboral, pero ahora están las redes, que han venido, supongo yo, que a complicar las cosas. Acelerar. O acelerarlas, sí, sí, bueno, sí, de alguna forma es complicarlo. Sí. Porque yo puedo tener un vínculo o un tratamiento correcto, entre comillas, contigo, en este ámbito laboral, pero a través de esa presión externa de las redes, hasta del anonimato que suponen las redes, etcétera, etcétera, estar acosándote y llenándote la cabeza con cosas. Entonces, también eso, de alguna manera, coayuda a que la cosa se complique. Sí. En los casos de acoso laboral, no he visto mucho pasaje a las redes. Es más dentro del ámbito laboral. Entre los niños, sí, hay más utilización de las redes. Claro, que cuando llega a las redes, ¿qué pasa? Este proceso de mimetización, este proceso de que los demás se van sumando al hinchar a una persona, porque aparentemente se lo merece, genera una rapidez. O sea, algo que podría haber llevado meses, en poquito tiempo, una vez que llega a las redes, la gente se suma. Bien. He visto casos, sobre todo, en lo que tiene que ver con empleados de fábrica, operarios, ahí se utilizan más las redes que en cargos más altos, digamos. Ahí es más sutil, es más silenciosa, es más modal y verbal, digamos. Pero sí, complica. Bien. Busquemos herramientas o datos para, más allá del acoso que yo puedo estar recibiendo, de esa presión indebida o de esa humillación, ¿qué herramientas puedo tener yo para identificar que me están sutilmente acosando? Bien. Casi como un servicio a la comunidad. Sí, eso es muy, muy importante, porque nosotros cuando salimos a hablar, digo nosotros, porque Iñaki Piñuel, profesor de la Universidad de Calá, está dentro, trabajamos dentro de la misma línea, es hablarle a la víctima para que se pueda identificar, ¿verdad? Porque es ella quien tiene que buscar ayuda y salvarse, porque hoy en día no hay políticas, ni de Estado, ni empresariales que protejan a la víctima. Entonces, lo primero es esto, cuando yo empecé a llegar a mi lugar de trabajo y ya siento que hay algo que no está bien, empiezo a ver que la gente me entra a mirar raro, que algunos me empiezan a hacer a un lado, que ya no me hablan de la misma manera, ¿verdad? Es porque ahí ya el proceso se inició. No tengo que pensar que algo habré hecho, sino que acá lo que hay que hacer es identificar cuál de las personas del equipo, en qué momento yo me convertí en una amenaza para alguno de ellos y enseguida pedir ayuda ya en esa etapa antes que se instale el daño. Silvana, es eso que estás diciendo, ¿no es subjetivo? No es subjetivo, no. ¿Qué es lo que te quieren demostrar para contradecírtelo? Exacto. O sea, eso es un dato tangencial. No es totalmente tangencial, eso la persona lo percibe directamente, pero justamente como es tan sutil, está en el aire, pero aparecen conductas reales que yo puedo visualizar, la gente ya no me escribe, no me tienen en cuenta, no me saludan de la misma manera, no me integran en el grupo, son cosas que las puedo grabar y las puedo ver. El tema es que está tan naturalizado eso, cuando yo capacito a las empresas, sobre todo a los gerentes, a los líderes de equipo, parece que está tan natural que dos personas no se saluden en el trabajo, que todos no quieran a una, la famosa manzana podrida o el chivo expiatorio. El hacer a un lado a una persona y tenerla totalmente aislada. Son conductas que están naturalizadas, pero eso no es normal, eso es violencia. Es una violencia terrible, porque justamente el sentimiento de no pertenecer a un grupo, que te dejen afuera, que nadie te tenga en cuenta, es algo que cala y lastima muy hondo. Bien dice el refrán, la indiferencia mata al hombre. Entonces, en esa primera etapa, lo que encontramos es esa situación. Ya en la segunda etapa, los incidentes empiezan a ser más visibles. Me cambian de lugar, me sancionan por cualquier cosa, siento que estoy bajo la lupa, siento que todo, todo lo que hago está mal, haga lo que haga, todo se vuelve en mi contra. Si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo, si llego temprano porque llego temprano, si llego tarde porque llego tarde. Entonces, la persona ahí empieza a desgastarse psicológicamente. Por lo general, los primeros trastornos que descubrimos son los primeros síntomas de las crisis de pánico, dolor de panza al entrar al trabajo, sudoración, palpitación, el domingo a la noche, porque sé que al otro día voy a ir a un lugar donde sé que me van a maltratar y que no puedo dejar de ir, porque aparte, si encima me tomo una licencia, eso va a ir en contra mío también. O sea, la persona está atrapada. Entonces, estos primeros síntomas de crisis de pánico y trastornos del sueño. La persona le empieza a acostarse y no se puede dormir porque está todo el tiempo pensando en lo que le hicieron, está todo el tiempo tratando de darle un sentido a lo que le está pasando y no logra entender lo que le está pasando. Eso la enloquece internamente. Ya la espiral del móvil la tiene internalizada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando logra dormirse, a las 3, 4 de la mañana se vuelve a despertar de nuevo y de nuevo se dispara todo ese proceso que ya está internalizado. Esto lleva a que ya en esta etapa la persona vaya al psiquiatra y empiece a tomar los primeros psicofármacos por lo menos para empezar a dormir o para tratar los trastornos de ansiedad. Esto que genera que la persona ya empieza a estar estigmatizada porque tuvo que ir a un psiquiatra. Empieza las primeras licencias. Nunca esta persona antes se tomó licencia porque por lo general, y esto es muy importante saberlo, las víctimas de acoso laboral no tienen un perfil, no hay nada que justifique esto, no hay nada que tenga la víctima, el problema lo tiene el hostigador con la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Todos se olvidan que era un excelente trabajador porque si era un mal trabajador no hay por qué hostigarlo. ¿Entendés? Si es un excelente trabajador sí tengo que hostigarlo y desmoralizarlo, desprestigiarlo profesionalmente y personalmente al resto del grupo. Entonces, esto va a llevar a que la víctima empiece a llegar tarde, a no rendir porque empieza con problemas de concentración, problemas de memoria a corto plazo, empieza con las primeras patologías físicas, presión arterial, hipotiroidismo, diabetes, empieza como un combo de cosas y esto hace que la persona no pueda rendir lo mismo. Entonces, al no rendir lo mismo, ¿viste? Es mal trabajador. Y ahí empieza todo este proceso donde se utilizan las herramientas organizacionales para seguir hostigando a la persona. ¿Termina con la anulación como persona y como trabajador? En un rincón sin tareas ninguna, nadie la toma en cuenta, no puede concursar para nada, no la mandan a ningún curso, o sea, termina siendo un ente y en el Estado este tipo de personas hay muchísimas. Y eso tenemos que tener una alerta porque se ha vuelto como algo muy común. ¿Se da más en el Estado que a nivel privado? A nivel mundial las tendencias son así y en Uruguay me pasa lo mismo. Cada 10 personas que me consultan 8 son de entes del Estado. Silvana, es clarísimo todo este proceso que acabas de describir. ¿En qué momento esa víctima tiene la posibilidad de detener eso? ¿Y de qué manera? Primero, hoy en Uruguay como están dadas las cosas, que no tenemos ley, que no hay mucho conocimiento del tema, que nadie está dispuesto a darse la mala noticia de que en su trabajo en su empresa hay acoso laboral porque hay hostigadores. Entonces, es muy poco lo que se puede hacer. Sí sería ideal que la persona en la primera etapa consultara y ver qué opciones, qué estrategias hay que seguir al respecto porque todo va a depender de si es tu jefe o es un compañero el que lo empezó. Si es tu jefe estás en mayor riesgo. Por lo general lo que decimos, bueno, si tu jefe es un psicópata y te está hostigando, sal corriendo y no te detengas y vete por otro trabajo. Tenemos que ver la edad que tiene la persona, si hay posibilidades de irse de la empresa. Eso decía Bacico el otro día, si ves un psicópata psicótico la única solución es estar lejos. Lejos, contacto cero. Entonces nosotros, cuando la persona llega al consultorio a mí me está pasando que cuando empecé a hablar de esto hace muchos años atrás me llegaba en la etapa final final que ya no había mucho para hacer prácticamente nada más que restablecer el aparato psíquico, restablecer su salud psíquica pero ya había daños irreversibles físicos, económicos, vinculares. Hoy en día ya me están consultando más en la fase 3. La idea es que empiecen a consultar en la fase 1 o 2 y ahí poder evaluar según todos estos componentes cuál es la mejor estrategia a seguir. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, porque sé que se puede hacer, presento una denuncia en la policía de amenazas telefónicas? El terror telefónico. ¿Qué puedo? ¿Sirve de algo eso? No. ¿Por qué? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Al mal no te le resistas. Cuando una persona empieza a hostigarte, nada de lo que tú hagas va a modificar esa situación. Al contrario, todo lo va a retroalimentar. ¿Por qué voy a hacer? Porque justamente el que tiene que hacer es el que dirige la empresa. O el líder del equipo o el dueño de la empresa o el tribunal. ¿Entendés? Pero en este momento, como yo te decía, cuando una persona denuncia una situación de hostigamiento, lo estamos viendo a nivel vecinal. Hoy en día, ¿cuánta gente está sufriendo de acoso vecinal? Por ejemplo, para que se vayan del barrio. Y no hay nada implementado para que la persona pueda hacer. Entonces, mi experiencia en estos procesos, lo que he visto durante años, es que solamente en un 10% de casos se detienen los procesos, que es cuando la persona puede volver a reintegrarse a su lugar de trabajo, luego que la rehabilitamos con terapia en MDR. Pero el resto, el 90%, que es la parte que no se ve del iceberg, esas personas sufren en silencio y los procesos de acoso no se detienen. ¿Yo no te asusto a ti si yo hago una denuncia policial de tu acoso laboral y eso no te detiene? No te detiene. Te va a ser más sutil, va a buscar mayores alianzas, va a buscar otras maneras de desprestigiarte, probablemente cambie la estrategia y te haga lobbying, entonces después va a usar el lobbying para decir, no, pero si yo negocié con esta persona, le pedí disculpas, hasta lloré, acepté lo que había hecho, ¿no? Y de repente va a empezar de nuevo. Cuando una persona es un hostigador, un sociópata organizacional y tú te metes en el medio del camino de él, ¿no? No va a parar hasta destruirte. Por eso una de las cosas que nosotros vemos en el Uruguay que se está dando cada vez más, creo que por desconocimiento justamente, ¿no? Son casos de acoso, falsos casos de acoso laboral, como por ejemplo, cuando un jefe es exigente y llega nuevo y ganó el concurso y alguien quería ese puesto de trabajo, justamente un hostigador dentro de ese equipo y esta persona al generar cambios empieza a generar determinadas molestias en algunas personas por las exigencias profesionales o porque descubre que hay algo de corrupción, lo que estamos viendo es que este hostigador va a utilizar a otras personas, ¿está? Le va a decir a otras personas, mira, este jefe, viste que no te dio las horas extras, viste que te cambió el horario, viste que te cambió las tareas, nos está hostigando. Suma todo esto y van y denuncian, o en el Ministerio de Trabajo o en el sindicato, mira, tenemos un jefe hostigador. Estos son falsos casos de acoso laboral, generalmente son casos que van de abajo hacia arriba donde el hostigador está abajo y quieren eliminar a este jefe. Estas prácticas las he visto mucho, por ejemplo, dentro de primaria y secundaria y lo más triste es que llegan a buen puerto. Son falsas denuncias. Para mostrarte cómo se da la perversión, son falsas denuncias pero la persona va convenciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos casos reales, la mayoría de las veces no llegamos a buen puerto. a buen puerto. Entonces, Vamos a ver.